Pero en el mismo ámbito les contamos que tres casas campestras resultaron consumidas en dos incendios forestales en las comunas de Cartagena y El Tavo, dejando cerca de 15 personas damnificadas. Equipos de CONAF, bomberos, aviones, dromader y helicópteros continúan trabajando para sofocar las llamas que siguen amagando a otras viviendas del sector. ¿Cómo están? Exactamente nos encontramos en el fondo La Chacarilla, en el sector alto de Los Árate, comuna de Cartagena. Observemos la situación que se está viviendo en este lugar. Por supuesto que la familia habitante de esta parcelación está absolutamente destrozada. Y todo por el incendio forestal que ha afectado desde aproximadamente el mediodía a esta zona de la comuna de Cartagena. Dos personas han resultado absolutamente damnificadas, han perdido toda su casa que por más de 25 años mantuvieron en este mismo recinto. Como se puede observar con jarros, con baldes, así como también con lavatorios, llevan agua para poder seguir apagando el fuego que a cada momento rebrota y que lamentablemente puede continuar con su quema descontrolada por los alrededores. Situación que se ha vivido no solamente aquí, sino que también en otros puntos desde el sector de la comuna de Cartagena. También en el Tavo hay un siniestro forestal activo que hasta el momento no ha sido controlado. Hasta el momento se señala que 500 hectáreas son las que han sido destruidas por efecto de las llamas que aparentemente habrían sido provocadas por un sujeto que se movilizaba en un furgón de color blanco. Conversamos con el jefe de la unidad de operaciones de CONAF, hablamos de Patricio Valladares, quien entregó los primeros antecedentes respecto de este incendio forestal que afecta a la comuna de Cartagena. Estamos en este minuto con dos incendios de magnitud. Estimamos en el sector La Patagua con 100 hectáreas de superficie afectada. Mientras tanto en el sector del Quillaicillo con 300 hectáreas de vegetación pastizal, matorral, arbolado nativo y bosque de eucalipto. Patricio, ¿es efectivo que hay casas sin estradas producto de este incendio? Sí, la verdad tenemos que lamentar tres viviendas afectadas, dos en el camino del Quillaicillo, el Turco, y otra en el sector de La Rodilla. Lamentablemente tenemos que, bueno, las condiciones de tiempo, de mucho viento y temperatura, lógicamente favorecen que estas casas hayan sido afectadas. Patricio, ¿también hay alguna información entregada por los propios parceleros de este sector que habrían avistado a una persona que estaba provocando estos siniestros forestales? Sí, esos son los antecedentes que tenemos. Esta persona andaría en un vehículo tipo furgón de color blanco que fue visualizado inmediatamente después de realizado estos focos. Sospechosamente los lugareños nos señalaban que coincidentemente esta persona andaba encendiendo estos focos. Como lo decía Patricio Valladares, no solamente es una la vivienda destruida, por lo menos esta que es de la familia de Margarita Elizondo, quien vivía con su esposo, lamentablemente ha perdido todo aquello. Conversamos con ella y esta es su reacción a esta lamentable pérdida. Todo se perdió. Alcanzamos a sacar esos colchones de lado. Se los quemó todo, todo. ¿Cuántos años viviendo acá? No sé, nosotros hace 5 años que estamos viviendo aquí, pero el Carlos, mi marido, hace más de 25 años que tenía esta casa aquí, porque él trabaja aquí. ¿La situación aparentemente habría sido provocada por un hombre? Yo creo que sí, porque ¿cómo? ¿Cuántos enfoques de juego? Mira, empezó el juego de allá, después para acá, después allá. Por distintos lados, ¿cómo una persona tiene que andar haciendo daño? No alcanzaron a sacar nada de la casa. No, porque sí, cuando el juego, pero sí fue como una ola de viento que vino, oiga, pero cuando el Chago me ve ahí, me dice, Margarita, me dice, va a quedar con permiso suyo, la que está aquí, le digo. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, se continúa en la búsqueda de esta persona que se moviliza en un furgón blanco, se desconoce identidad. En realidad, algunos lugareños, algunos vecinos del sector habrían visto a esta persona que estuvo merodeando el lugar y después de que desaparece, justo con su furgón, comienzan las llamas. Situación que, en alguna medida, lo liga a esta eventual posibilidad de un siniestro forestal provocado por nuevamente la mano del hombre. Conversamos con otras personas que también resultaron afectadas. Afortunadamente, una de ellas no alcanzó a perder su casa, ya que gracias a que tenía en los alrededores muy poca vegetación. Conversamos con ella y otras personas afectadas por este siniestro en el sector alto de Los Árate. El terror ya pasó. Así que se solucionó, gracias a Dios. No hubo consecuencias mayores, pero sí pasó por alrededor de mi casa, así que el susto fue grande. Encima estaba con mis niños, así que... ¿Cómo no estás preocupado? Imagínate todas las casas que se han quemado. Y esto empezó a las 12 del día. Y eso es intencional porque fueron dos incendios juntos. Uno aquí en el sector de Los Árate y el otro aquí arriba, en este otro lado de acá. Se han quemado cuatro casas. La verdad que los agricultores están súper complicados. Hay gente de la ganadería que se dedicaba a la ganadería. Perdieron su siembra de trigo. Una pérdida tremenda para la agricultura, para la flora y fauna en nuestro sector rural. Y ha sido lamentable. Ha sido lamentable y creemos y tenemos por sentido común de que esto fue intencional. Alcalde, ¿cuántas casas, de acuerdo a su información, lamentablemente han resultado dañadas? ¿Y cuántas personas serían las damnificadas? Lamentablemente hay tres viviendas que fueron completamente dañadas. Las otras casas como las que ustedes pueden ver acá, la verdad que gracias al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, también al TAO, a todos los bomberos que colaboraron, pudimos mantener a las personas y alejar los focos de incendio de las casas. Así que, te vuelvo a retiro. Algo terriblemente complejo para nosotros como municipio. Por lo tanto, estamos junto con las personas de este sector rural, están choqueados, totalmente choqueados. En el sector de Los Áretes se encuentra trabajando tanto personal de la CONAF, así como todos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, con apoyo también de camiones aljibes de la Municipalidad de Cartagena. Y asimismo también ha venido hasta el lugar tanto personal de carabineros y de la Policía de Investigaciones para verificar en terreno seis personas con mayores daños, seis víctimas fatales, afortunadamente no hay ninguna de ellas, y también ubicar aparentemente a la persona que habría sido la protagonista y que habría iniciado este siniestro forestal en el sector de Los Áretes. Por el momento, es alerta roja la que mantiene la CONAF acá en este sector de Los Áretes, situación que esperemos vaya controlando, sea a medida que vaya avanzando la tarde-noche acá en la comuna de Cartagena. Es el informe desde Cartagena para Cable Noticias, adelante ustedes en los estudios.